suegra de michelle viet lanza advertencia a la amante de su hijo cuando parecía que la famosa había dejado de lado los escándalos apareció una joven que andaba con el esposo de la actriz denunciando que ella y su suegra leticia gonzález la amenazan tal y como se escucha en los audios que filtró a la prensa perdón en las notas de voz la progenitora del torero cristian aparicio lanza una serie de amenazas sobre la chica de 23 años oriunda de aguas calientes y que lleva por nombre michelle esparza asegurándole que su hijo vive con la actriz y presentadora de televisión además le insistió en que ella está destruyendo un matrimonio puntualizando que por su bien es mejor que no le crea a cristian también se escucha cuando le dice que nadie en la familia del torero la va a aceptar noticia gonzález se fue con todo en contra de la veinte añera manifestando que le dice que no es mejor que el Dándole su rechazo a la relación entre ellos, acto seguido descalificó la moral de Michelle por enredarse con un hombre con hijos. Ah, pues su hijo es un hablador entonces. Ah, bueno, mire. Ya me vengo enterando porque yo no sabía, señora. Ah, pues sí, ya me di cuenta. Porque yo no sabía, señora. En conjunto, se puede oír a Esparza explicar lo que ocurre entre ella y Aparicio, que es su hijo quien la busca, desatándose una disputa entre ellas, en la que la chica expresa que el torero jura por sus descendientes que entre él y Bied no existe relación marital. Pues entonces es culpa de usted porque lo educó así. Por esta razón, González califica a Christian como un hablador y mentiroso, a lo que la originaria de Aguascalientes la culpa porque ella lo educó así. Y la discusión siguió por largo tiempo, en la que ambas mujeres no pararon de hablar defendiendo su punto. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!